Es el barrio, el cincuenta cincuenta, dos mil dieciséis perros, flow malando, ya tu sabes quien más es el cincuenta el barrio, especial dedicación para el compita, ya tu sabes quien más, ya, que le faltas, cincuenta aquí sobra la paca, no soy presumido, ni soy perra flaca, me extraña, de esas rolitas estilo maña, que te quede bien cremosa, no la quiero pa' mañana, sabe que este gale a mi me sale en corto, no más de que me inspiro, no más de que lo borjo a la idea, en todo moro se pasea, ya empieza el alucinio, esto suena porque suena, nenas lo menean cuando van en la troca, morenas altas, güeras culonas, controlo a mamitas que cobran por hora, contácteme a mi, solo paga por morra, charola, controla, pongas en la bola, aquí se reporta, ni una hija en la sola, tengo veinticuatro horas con servicio a domicilio, ocho años de delincuenta y siento que esto es lo mío, y es que hago de todo, pa' no andar a pata, por la Roberto Guerra y la treviñosa pata, empecé reportando todo lo que pasaba, putizas correteadas y nunca dije nada, que sabe envidioso lo que me ha costado, andar en mi troca en aire acondicionado, esos mal pensados, tan capacitados, que de pura envidia ponen con los soldados, bien mañoso pero encomendado, a la suerte y ya ve entre los dados, como rápido y furioso, vienen bien furiosos, atrás de mi los soldados, bien mañoso pero encomendado, a la suerte y ya ve entre los dados, como rápido y furioso, vienen bien furiosos, atrás de mi los soldados, las veladoras prendidas pa' que cuiden mi camino, sacuditas me protegen, mi cadena es padrino, mamacasa y jefa chula, yo se que ustedes le piden, y se que su bendición, a donde vaya me sigue, perdónenme madre, si soy el culpable, ni que se preocupe, siendo recio en el jale, yo desde chaval lo he sufrido de amable, por eso es que me chingo, pa' vivir mejor que antes, no me pongo mota, ni paso, ni papo, yo soy conocido como el corrido del sapo, recio como el chapo, pero no soy capo, yo soy el compita, y para otros el guapo, empecé bien recio en la delincuencia, en administraciones que hoy no se encuentran, pero yo sigo haciendo las cuentas, escuela de grandes señores que se respetan, en mi trabajo no rompo las reglas, primero la chompa, después los que cuelguen, derecho en lo chueco, no brinco cadena, respeto a mi jefe y con el pan desea, flow malandro, bien mañoso pero encomendado, a la suerte y a 20 los dados, como rápido y furioso, vienen bien furiosos, atrás de mil los soldados, bien mañoso pero encomendado, a la suerte y a 20 los dados, como rápido y furioso, vienen bien furiosos, atrás de mil los soldados, un especial dedicación para el compita, 2016 perro, un saludo y un abrazo muy fuerte para su madre doña Cassie, para sus hermanos Alberto, Mario y Lupita, para sus hijos Eduardo y Toñito, y para una gran amiga Laurita Torres, de parte del compita, para todos los que están al sacón, a la central, a Coco, al Winnie, a la 6-7 Justin y a su puñado Chimbo, a la gente que siempre la apuya, a Julio Miguel y Hugo Sinfayat, ya tu sabes al jefe que no puede faltar, flow malandro, especial dedicación para el compita, 2016 perro, 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 perro.